Ella hace un movimiento sexy La nena se pone crazy con él De izquierda a derecha baila dale Está dura por delante y por atrás hasta que retumba Ella hace un movimiento sexy La nena se pone crazy con él De izquierda a derecha baila dale Está dura por delante y por atrás hasta que retumba Dale a la derecha entra pa' la disco Y la sinvergüenza va dejando a todo el mundo disco Yo estoy ready para darle un mordisco y quitarle A los cisco mi gata pelo corto perfil de azafata Experimentada y pone cara de novata pero es fake En el parampampán se desata, se arrebata, se quita la bata y placa, placa, placa Ahora métele que tú eres una maestra Muévete de la zurda hasta la diestra Lúcete y de ese plato dame muestra Que ahora agarra la batuta el director de la orquesta Ella hace un movimiento sexy La nena se pone crazy con él De izquierda a derecha baila dale Está dura por delante y por atrás hasta que retumba Ella hace un movimiento sexy La nena se pone crazy con él De izquierda a derecha baila dale Está dura por delante y por atrás hasta que retumba Left right, left right, trap 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 Left right, left right Dale, 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 dale Esto es pa' todos los DJ que están en la calle matando la liga La mano pa' arriba si estoy en tarima tirando las rimas Le gusta a la niña le gusta a los niños con mucho cariño A la nena le guiño pa' que lo vacile mi gente más música menos misiles Todo el mundo bailando en la fiesta gozando el veneno no para Porque el party sigue seguimos tirando pura candela Desde Miami pa' Venezuela esto lo grabé para las solteras Pa' que lo gocen adentro y afuera en la emisora en la discoteca Para bailar en la pista repleta pongo el dembow que tengo la receta Ahora slow, 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 slow dale lento, lento, lento Ahora slow, 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 slow dale lento, lento, lento Ahora métele que tu eres una maestra Muévete de la surda hasta la diestra Lúcete y de ese plato dame muestra que ahora agarra la batuta el director de la orquesta Ella hace un movimiento sexy La nena se pone crazy con él Izquierda a derecha baila dale Zumba Está dura por delante y por atrás hasta que retumba Ella hace un movimiento sexy Zumba La nena se pone crazy con él Zumba De izquierda a derecha baila dale Zumba Está dura por delante y por atrás hasta que retumba Left, right, left, right Ponle Veneno, veneno, veneno Left, right, left, right K-Box Break the beat 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 Top 할 Act cushion